Andar inaugurando cosas de deporte siempre viene bien. Llegamos a Toclubesport, una buena iniciativa, reinaugurar la cancha de tenis. ¿Cómo les va? Buen día. Hola, buen día, Tato. ¿Cómo estás? Bien, sí, la verdad que este es el primer evento que hacemos desde que hicimos la reinauguración de la cancha. Un proyecto que empezó en mayo, las pusimos en funcionamiento en julio, cambiamos prácticamente todo el piso de la cancha, lo hicimos nuevo, ahora estamos trabajando en hacer una cancha de cemento que no hay en la zona, en salto hay una sola que no se usa mucho y en la zona es muy difícil de conseguir. Todo esto no lo hicimos nosotros, todo esto estaba hace 40 años, lo que pasa es que no se estaba explotando como se tenía que explotar. Así que con el apoyo de la comisión directiva del club, nos dieron luz verde para avanzar y hemos avanzado en un proyecto que se sostuvo básicamente en tres patas. La comisión directiva del club, la gente que empezó a venir a jugar, sponsors, Terravivas, ferias y la municipalidad que nos aportó un montón de herramientas de apoyo logístico, de donaciones para que esto salga adelante. Camilo, buen día. Buen día. ¿Cómo estás, Tato? Buen día, amigo lluvioso. Pero acá en este primer evento, contentos, la verdad que sumaron un granito de arena. Estos eventos y estas iniciativas un poco nos dan sentido de comunidad, ¿no? Y nosotros de la municipalidad tenemos la responsabilidad de apoyar. Además son amigos y sabemos que el trabajo que hacen acá está buenísimo. Así que contentos, contentos. ¿Y cómo sigue esto? Esto sigue creciendo. De hecho, como decía Mauro, ya de alguna manera la puesta en valor y el funcionamiento actual de las canchas de polvo ya nos está quedando chica en relación a la demanda que hemos tenido rápidamente por eso y con el apoyo de la MUNI y fundamentalmente del club estamos en plena reconstrucción de una cancha de cemento de otro tipo de superficie que es un tanto inusual en toda la zona. Pero se usa en todas partes. Sí, sí, se usa en todas partes. No es habitual, no es habitual, te diría, en el país tanto tener canchas de cemento. Y lo que queremos además tener una nueva cancha y de esa superficie es tener cada mes más gente y niños además. Estamos apuntando a eso y eso es lo que estamos logrando día a día es tener cada vez más gente haciendo el deporte que nosotros queremos además de que sea fomentar el deporte. Está bien. ¿La cancha de pádel? Es un proyecto, es a continuación, terminaremos la de cemento que nos está demandando mucho sacrificio y seguiremos con la de pádel. Parte del club fue pensado así, es que este es todo el área de juegos de pelota, digamos, está la cancha de pelota paleta, la de pádel y las tres de tenis. Y esto tiene que ser un área en sí mismo dentro del club. ¿Está bien? ¿Y la de pelota paleta? Está en funcionamiento, está en pleno funcionamiento. Bueno, Jami. Nada más, acompañando, acompañando y contentos. Y agradecemos. Agradecemos mucho a la Muni, extendemos el agradecimiento también al club. Bueno, y son parte del club, yo me he criado en el club, entonces ahí hay un poco más de cariño adicional. Yo le voy a mandar a la camarada, al camarada, Es una estrella histórica del tenis en salto, el camarada. Gracias.